La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Mi Dios, despertaré al arpa, al alir el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, que alabo entre los perros y canto entre naciones, canto de alegría, añado Salvador. Tan grande es tu amor, te llevas a la voz y a la voz. Hoy es el último día de la serie que lo mejor está viniendo, lo mejor está por venir, basada en el libro de Éxodo en la Biblia. Estamos muy contentos de haber vivido en estos dos meses trabajando y conversando sobre este tema, creyendo que lo mejor está por venir. Solo una cosa, quiero agradecer a todos los que nos estuvieron acompañando durante esta semana pasada, donde cumplimos cinco años en Istrumah como iglesia, sirviendo a la comunidad, predicando el evangelio aquí en la ciudad de Baton Rouge. Y como muchos saben, tuvimos la oportunidad de tener a Job González, este ministro de adoración que nos llevó a alabar durante el día sábado y domingo tiempos preciosos. A todos los que estuvieron, espero que le hayan pasado muy, pero muy bien. Así que mis hermanos, bueno, vamos al texto de hoy. Vamos a estar ya en la última parte de la historia que quiero compartir, que terminamos con el cruce del Mar Rojo por Moisés con los israelitas. Así que hoy vamos a estar viendo todo lo que tenga que ver con Éxodo 13, 14 y 15 en estos minutos que vamos a conversar. Vamos a tomar el texto y vamos a sacar algunas enseñanzas que son muy buenas y muy útiles para nosotros durante este día, durante esta mañana. Lo primero que quiero que veamos al final del versículo del capítulo 13, dice que cuando Faraón los deja ir, había un camino más fácil para ir. Dice el texto que Dios no lo llevó por el camino más directo, el camino más simple, el camino más directo para llegar a la tierra prometida, sino que lo llevó por un camino que daba rodeo al camino más largo. Entonces, primera cosa que quiero que veamos hoy, muchas veces los caminos del Señor parecen ser, no son los perfectos o son los más complicados o son los más largos, pero, 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 pero cuando el camino es de Dios, cuando Dios es el que ordena el camino, el que marca el camino, tenemos que prestar atención. El camino es de Dios. Bien, la segunda cosa que quiero que veamos es que allí en el verso 21 del 13 dice, el Señor iba de frente, iba delante de ellos con una columna de nube para indicarles el camino y de noche los alumbraba con una columna de fuego, la cual nunca se quitó ni de día ni de noche la presencia del Señor. Así que, si lo primero que queremos que veamos es el camino de Dios, quiero que usted recuerde este concepto, la presencia de Dios, la importancia de la presencia de Dios. Bien, tenemos el camino, tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas y en tercer lugar, en tercer lugar, quiero que vamos a estar viendo Éxodo 14 en adelante, cuando dice lo que va a pasar, que los va a hacer cruzar en tierra seca, que van a morir los egipcios. Y dice lo siguiente, la palabra del Señor, escuche bien, voy a cubrirme o voy a manifestar mi gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El propósito de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, de hacerlos cruzar por el medio del mar Rojo, tenía un propósito. Y no era liberar exclusivamente a los israelitas, sino tenía un propósito, era glorificar el nombre de Dios. Así que, si hay un camino, hay una protección, hay una providencia, hay una presencia de Dios, también, obviamente, hay un propósito de Dios en la vida de ellos y en nuestras vidas. Está recordando que a veces cuando vamos caminando en nuestra vida, nos encontramos con situaciones difíciles, tropiezos, lugares para llorar, tristeza. Y no sabemos, mis hermanos, es muy posible que sea el camino más largo, pero el camino más largo en las manos del Señor es el camino correcto. Bien, vamos al cuarto punto de hoy. Quiero que vean el siguiente. Ellos están, ya los israelitas habían llegado al frente, tenían delante, ellos tenían el mar Rojo, detrás tenían el ejército que venía a atacarlos. Y dice el texto lo siguiente. Entonces, los israelitas se fijaron y vieron que los egipcios venían como pisándole los talones y tuvieron mucho miedo. Otra versión dice tuvieron pánico. La verdad que esa es la traducción más correcta. Tuvieron pánico, un terror tremendo y clamaron al Señor. Y es cuando ellos le reclaman otra vez a Moisés y le dicen, en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor hubiese sido servir y morir en Egipto que morir ahora. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Si bien hay un camino, si bien hay un propósito de Dios, está la presencia de muchas veces. A nosotros nos pasa como al pueblo de Israel. Entra en pánico. Y más que nunca hoy, el tema del pánico, el tema de la pandemia, del coronavirus, situaciones difíciles que vivimos. Muchos de nosotros reconocemos que entramos en una situación de incertidumbre, de pánico, de temor, de mucho miedo, que no sabemos a dónde ir. Yo estaba leyendo esta mañana unos escritos, unos libros que tienen que ver justamente con eso. Luego de todo este año que hemos vivido sin saber qué va a pasar con muchas cosas, hay mucho temor, muchas preguntas. Entonces, acompañamos lo que pasaba con Israel. Ellos tenían pánico, tenían terror, tenían mucho, mucho miedo. Es cierto, está el camino del Señor, es cierto, hay presencia de Dios, es cierto, hay un propósito. Pero el pueblo de Israel tenía miedo, tenía mucho miedo, tenía pánico. Vamos a ver qué sigue diciendo el texto. Entonces, dice, el ángel de Dios que marchaba al frente del pueblo de Israel, claro, piensen esto. Atrás, el ejército egipcio, vienen los israelitas, adelante, y adelante que los guiaba era la presencia del Señor. El ángel de Dios que marchaba adelante. Cuando sucede esto, que vienen, que se sienten con temor, el ángel del Señor deja de estar al frente y se va a la retaguarda, se va atrás. ¿Qué quiere decir? Que el ángel del Señor se puso entre los israelitas y el ejército del farol y los egipcios. Entonces, ¿qué quiero que veamos de este punto? Veamos, un punto bien importante en la historia, es la protección de Dios. Puede haber pánico, sí. Asustarnos, sí. Podemos temblar, sí. Inclusive podemos quejarnos de lo que está pasando, sí. Pero sepamos una cosa, que este Dios que marcha adelante también se va para atrás y divide, defiende, cuida, protege. Hay protección de Dios. Luego, el texto sigue diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y la palabra nos cuenta en Éxodo 14 al 21 adelante, dice que entonces Moisés extendió su vano sobre el mar. ¿Y qué pasó? Las aguas se dividieron y los israelitas cruzaron por el lecho seco. Mis hermanos, cuando hay protección de Dios, también Dios provee la salida, la salvación. En Dios hay un camino, hay un propósito, hay presencia y en medio del pánico hay protección de Dios. Y también hay salvación, hay provisión por la cual podemos ser salvos. ¿Y con qué termina el texto que yo quiero compartir hoy? Una vez que pasaron en seco todos los israelitas y ya estaban del otro lado y cruzaron los egipcios y el agua vino y destruyó todo el ejército del faraón. Al final del capítulo 14 dice, ese día el Señor salvó Israel del poder de Egipto y ¿qué hicieron los israelitas? Temieron al Señor y creyeron en Él, en Dios y en su siervo Moisés. Hay alabanza del pueblo de Dios. Me acompaña a repasar el camino. Dios tiene un camino para nosotros, aunque a veces parezca difícil. Hay presencia de Dios en su camino. Hay un propósito de Dios en el sufrimiento. Es cierto, puede haber pánico, temor, terrible temor, pero así como viene el miedo, Dios nos defiende, nos protege. Y no solamente que nos protege, sino que nos da esa salvación a través de su Hijo Jesucristo, que nos da salvación eterna y nos provee vida eterna y gozo en abundancia. ¿Y qué es el pueblo de Dios? Una vez que salió y vio lo que había pasado y miró hacia atrás, miró hacia adelante, miró hacia los costados, pudo celebrar lo que Dios les había dado y alabaron al Señor y temieron y lo reconocieron. Yo le invitaría a que usted lea hoy Éxodo 15, que es el canto de Moisés. Déjenme decir algunas cosas que Moisés canta luego de haber cruzado y de estar a salvo con el pueblo. Dice así, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, echó en la mar los carros del faraón y su ejército. Tu diestra, tu diestra Jehová ha sido magnificada en poder, tu diestra ha quebrado a nuestros enemigos. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dos dioses? ¿Quién como tú, único, magnífico, en santidad? Lo irán los pueblos y temblarán. Tú nos introducirás y nos plantarás en el monte de tu heredad. En el santuario de tus manos está afirmado, Jehová reina eternamente y para siempre. Cantad a Jehová porque él ha hecho maravillas, se ha coronado de triunfo, ha triunfado gloriosamente, ha echado en la mar al caballo y al jinete. Luego del pánico, del terror, del miedo, vivimos la salvación del Señor y lo único que vamos a hacer es gozarnos en él. Déjeme terminar esta descripción que hicimos de la última parte de la reflexión en esto. Los caminos de Dios, quiero que piense y anote o reflexione esto. El camino de Dios o los caminos de Dios son por una razón. Tal vez no los entiendo, tal vez no los comprendo, tal vez tengo temor, sí, pero son por una razón. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es seguirlo. Si es el camino de Dios, es lo que él está trazando, debo seguirlo. ¿Amén? Después, si la presencia de Dios que yo conozco, que es constante, que es firme, que es fiel, ¿yo qué tengo que hacer entonces si conozco que él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo? Descansar en él, descansar en él. Y el propósito de Dios. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. ¿Está bien? ¿Es correcto? Si es así. Entonces, si el propósito de Dios es para mi beneficio, para su beneficio, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en él. Tres cosas. Hay camino, sigamos. Hay presencia, descansemos. Y hay propósito, confiemos en él. Por último, dos palabras que quiero dejarles. La obra de Dios en la vida de Faraón, en la vida de los egipcios y aún en la liberación de Israel, no se trató de mostrar la gloria para Egipto, no se trató solamente de vencer al Faraón, no se trató solamente de sacar a Egipto de la esclavitud y darle una nueva vida distinta. Sí, es parte de la historia, pero este no fue el propósito general y completo. Todo esto nos muestra, y hoy podemos ver, y lo veamos la semana que viene, que tiene que ver con esta salvación que tenemos en Cristo. Que así como Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el Señor nos libera a través de su Hijo Jesucristo de la esclavitud del pecado. Así como lo saca de la esclavitud de Egipto y nos lleva a la tierra prometida, el Señor nos quita de la esclavitud del pecado y nos lleva hacia la eternidad, hacia su presencia continua, la salvación que tenemos en él. Veíamos la historia de la semana pasada, cuando debían pintar con los dinteles de su puerta, con la sangre del Cordero, reconocemos que ese Cordero hoy es nuestro Señor Jesucristo, Cristo es nuestra Pascua, Cristo es el Cordero. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Es mucho más, mucho, mucho, mucho más que la historia de la salvación de un pueblo, de la esclavitud de otro pueblo. Y entonces, la obra de Dios en tu vida, en mi vida, es mucho más que nosotros mismos. Dios tiene un propósito mucho más grande. Y está la bendición de ti, pero de tu familia, de donde vives, de tus amigos, de tus hijos y de los hijos, de tus hijos, de generación en generación. Hay mucho más. Que solo tú te salves, que solo tú seas. Vivas la vida, disfrutes la vida y la presencia del Señor. Por eso, mis hermanos, hoy quiero bendecirte con este texto. Terminamos esta serie declarando que lo mejor está por venir. No tengas temor. Sí, estamos en pandemia. Sí, yo lo sé, también estamos en pandemia. Sí, estamos sufriendo en carne propia, en la familia, en la congregación. Pero creemos que lo mejor está por venir. Por lo tanto, que Dios te bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangieri. Soy pastor de la iglesia de Instrument Español aquí en la ciudad de Baton Rouge. Deseándote que tengas una buena semana. Bendecida. Confía. Descansa en el Señor. Y recuerda, lo mejor viene pronto. Lo mejor viene pronto. Lo creemos. Perfectamente creemos esto en el Señor. Una vez más, los saludamos con la paz del Señor. Mi Dios, despertaré al arpa, al alir el nuevo día. Cantaré con alegría. Mi Dios, mi Salvador. Señor. Cantaré con amor. El agua entre los perros. Y canto entre naciones. Canto de alegría. Cantaré con salvador. Tan grande es tu amor. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar. Pero a la vez, te haya el sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Siempre aquí, en la 91.9 Radio Amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!